Ok gente, bienvenido de nuevo al canal, bienvenidos a otro episodio de Life of Pi Donde quedamos en el episodio anterior, recién le entregamos las pertenencias de la esposa marioneta muerta de este hueón Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a viajar hacia otro sector porque aquí Habíamos encontrado un silbato, me acuerdo que yo pensé que había que entregarlo Pero al parecer no, se puede interactuar con el silbato, así que voy a ver si puedo interactuar con él ahí delante del espejo O sea, perdón, de la ventana Oh, perdón Bien 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 Ok Ok Aquí está No creo que puedo Me extraño a Zach Y a Sophie Y a Eric Quiero que todos podamos jugar Ok Tengo un fragmento de Ergo Radiante Esos toros que no vi Pensé que iba a dar algún vinil O alguna otra wea más Bien Ya no puedo interactuar con él No Ok Ahora vamos a ir a mejorar a Pi Y ver si puedo mejorar algún arma Y hay que fabricar otro brazo de legión No Hace sueño Bien Primero el brazo de legión Andá hombre Fabricar Bien Bien Este está bueno Me interesa Pero Este igual está bueno Vean No suelo bloquear Pero me ayudaría No suelo bloquear No suelo bloquear Pero me ayudaría No suelo bloquear A potencial Y a priori Y lo que hermoso maté No puedo hacerlos Entonces, ¿cuál me queda? Este Y este Bien Vamos a ver si puedo mejorar un poco la eléctrica, la arma eléctrica, porque... La parte en la que estoy... La parte en la que estoy requiere... Si Oh, me faltó una, weón Ja, ja, ja Ya, pero por lo menos mejoramos la más importante Ahora Usaré mi poder para ayudarte Bien, ahora lo otro que vamos a hacer... Es... Ir... ¿Dónde está esa weón? Me estuve... Paseando por el... Por el mapa Y me di cuenta que hay un combate opcional El cual si no pases por aquí de nuevo, no te dais cuenta Así que vamos a ir para allá Así que vamos a ir para allá Agárralo, por fin Eso Tengo que ser un dúo Bien Bien, aquí Al parecer se enteró que la engañamos porque... Están acercando Que las... Están acercando Estamos a comer Fueron No No Me No ¡Oh! 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 ¿Puedes escucharlo? La cruzada de Angel... Ya lo enfrentamos, ahora vamos a volver a la zona en la que estábamos porque creo que no tengo nada más pendiente. Si, no... parece que no. Ya. ¿Por dónde era? Por acá. Ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ir. ¿Cómo te caís, pi, güey? Vamos a ir. Me tengo tiempo por tres hueones. Me dan un golpe más y me matan, así que ya. Bien. Quedamos que vamos a buscar una fruta. Pero... Después la podemos ir a buscar. Más tranquilo. Ahora me interesa seguir. Voy a buscar una fruta. ¡Gracias! Ok Quiero un lanza ya Espérame tantito Aquí vimos todo, ¿verdad? No quiero asaltarme algo de pura buena Maldita perra, no la vi Aquí no se me quedó nada Ahí está la loca tóxica Y así se me había quedado una hueá, por loco Estuvo bueno volver A ver No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ven para acá gordito! ¡Suscríbete! 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 Me hizo pico todas las weas que tenia de Granada, güey. Al menos dio un cuarzo el desgraciado, güey. Si me fue que me, tú te ame. No. 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 Puta madre Qué bonito one Qué bonito Que bonito No 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 Bien, voy a cambiar mi otra arma por la de fuego. A ver si lo hiero igual. ¿Y esta güeya? Que chucha eso, güey. Bien, le duele mal lo eléctrico. ¡Ah! 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 Bien, primero vamos por este otro lado para matar a esa otra güeya que está ahí. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Bien, no sé si voy bien o voy mal O sea, quiero seguir el camino, obvio Pero igual quiero explorar todo y... Ah, siento que me estoy saltando, güey ¡Ah, conchetumare! ¡Gracias! 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 Amuleto de técnica ¡Gracias! Los amuletos los voy a tener que ver ¡Gracias! Siento que no voy tan bien equipado como debería Hoja de pico explosivo Empuñadora de pico explosivo ¡Ja! ¡A buena hora! Yo pensé que me le iba a dar condenante cuando matamos a la loca Pero no ¿Y esto qué? Para la actriz legendaria Adelina Corday Incluso aquellos que... Incluso aquellos que envidian su reputación adoran sus canciones Ya... Y... Si me da por aplaudirla esta hueá... Esta hueá... No pasa nada... Ya... Ok... Soprín... ... ¡ automatically advertising el a waterloo! No, no, no. No, no, no. Ok, me teletransporté al hotel porque quiero subirle el nivel API y quiero ver cuánto cuarzo tengo. No, no. Ok, lo otro que voy a hacer va a ser mejorar esto. Ok. Ok. Bien, y ahora voy a ver cuánto cuarzo tengo porque no me acuerdo. Ok. 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 Ok.